Amigos de Plano Informativo, el día de hoy estamos con María Concepción Nava, quien es una de las directoras que tiene en funcionamiento este lugar, estamos en el Museo del Virreinato. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad en Plano Informativo para que sepan lo que es el Museo del Virreinato y lo que realizamos en él. Conchita, yo creo que mucha gente no sabemos qué está en funcionamiento en este museo, los horarios probablemente, ¿qué podemos ir a ver? Incluso los mismos potosinos a veces no sabemos qué tenemos en nuestro estado, en nuestra ciudad. ¿Cómo es que empieza este lugar a funcionar como museo? Bueno, mira, empezó el 19 de septiembre del 2003, estamos pegados al Templo del Carmen, si te paras frente a la portada principal o la fachada principal, a mano derecha, ahí es el Museo del Virreinato. Y bueno, nosotros nos encargamos, tenemos como vocación museística, mostrar a los potosinos y a los visitantes lo que ha sido el Virreinato en la Nueva España. De cualquier manera, también podemos tener algunos conceptos contemporáneos, pero que muestren lo que es el patrimonio efectuado en el periodo virreinal. Por ejemplo, tenemos ahorita una exposición estupenda, que es la exposición de peinados individuos, esta exposición viene del Museo Nacional de San Carlos, del Museo Nacional de Historia de México, que es en el Castillo de Chapultepec, de Yale University y de la colección de Rodrigo Rivera. Esa es una exposición estupenda que estará hasta el 16 de febrero del 2014 aquí con nosotros. Y bueno, las exposiciones permanentes las tenemos como los grandes maestros del arte nuevo hispano, en el que puedes encontrar pintura, escultura, libros, cerámica, cantera, fierros forjados y todos los productos culturales que se realizan en este periodo. Los horarios que tenemos en el museo es de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y el costo de entrada es 5, entrada general y 10 pesos con descuento para niños estudiantes, INSEM y maestros. Bueno, yo creo que por un bajo costo podemos informarnos, podemos regresar un poquito a la historia, aprender un poquito más. ¿Qué se le viene para el 2014 al Museo del Virreinato? Bueno, pues mira, vamos a tener varias actividades, entre ellas conciertos, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones magnas, exposiciones contemporáneas. Tenemos programada una contemporánea que se hace precisamente aquí en el claustro, la que tenemos programada para marzo, que va a ser para la recepción de Semana Santa, se llama Reflexiones y Santidad. Esta va a estar realizada con obra de coleccionistas potosinos que tienen en su casa, pero que aquí en el museo todos los potosinos podemos conocer nuestro acervo. Pues ahí lo tienen amigos de Plano Informativo. Yo sí los quiero invitar a que vengan a darse una vuelta. Muchas veces no sabemos ni qué hacer en nuestra propia ciudad y esta es una muy buena opción para venir con su familia, para venir con su pareja, llenarse un poquito más de historia y conocer algo más acerca del Virreinato. Yo soy Brenda Verónica, les recuerdo nuestra página de internet www.planoinformativo.com, en Twitter como arrobaplanoinforma y en Facebook como Plano Informativo.